Está la oscuridad y llamó mucho la atención. Vamos a revisar las imágenes. Se trata de que ingresa una cámara totalmente oscura y deben enfrentar sus miedos de diferentes pruebas. La que vimos ayer era que tenían que reconocer olores. Aquí vemos al participante. Asoma la ñata. Meili. Pintura. Correcto. Punto. Avanza. Siguiente. Huele. Queso. Toma. Correcto. Positivo. Y aquí. ¿No sabe lo que es? Calcetín viejo. Pero tiene que meter la nariz. Tiene que meter la nariz. No puede tocar. Solo por el olor tiene que descubrir lo que es. Tiene el ojo cerrado. Y es notable porque mientras no sabe no le da asco. Pero después cuando ya asocia la idea. No puede tocar con las manos solo. Ayer hablábamos de eso. Por el poder de la mente. Aquí empieza a caer en... El poder de la mente. Sí, sí, mira, mira. Ahí empezó a pasarse el rollo. Las imágenes preconcebidas. ¿Sabes que la nariz estuvo metida ahí? Ay, nada malo. ¿Dónde peca pagas? Ay, se acuerda y le va a guayar. ¿Dónde huele a guayar? Mirá. Y mirá la cara, la cara de... A PRODUCITO DE ESTE PROGRAMA NOSOTROS DIJIMOS HAY VARIOS PROGRAMAS EN EL MUNDO QUE SON BASTANTE FRIQUEADOS Y SABEMOS QUE LOS JAPONESES TIENEN UNA PREDIRECCIÓN ESPECIAL POR CONCURSOS BIEN RAROS, EL PRIMERO QUE VAMOS A VER CONSISTE EN LO SIGUIENTE, HAY QUE CRUZAR DE UN EXTREMO A OTRO POR SOBRE UNA PISCINA LLENA DE COCODRILOS, ESO YA ES PELIGROSO, PERO A ESO LE AGREGAMOS, QUE SOBRE TU CUERPO TE CUELGAN POLLOS AQUEL COCODRILO. NO TE CUELDO CREER. AHÍ ESTÁN LOS COCODRILOS, AHÍ ESTÁ EL PERSONAJE QUE EL SEÑOR COCODRILO. SON POLLOS ENTEROS QUE VENDEN, SI MUERTOS, COMO POLLOS DESPLUMADOS. NO, COMO POLLOS EN EL CABEZO, UN POLLOS. POLLOS RANA. AHÍ VA, AHÍ VA. SE CAYÓ. AHÍ, AHÍ. AHÍ. ESA ES LA PRUEBA, ERA UN DARMI DE PRUEBA. ESO ES PARA QUE VEAN LO QUE PODÍA PASAR. A VER, A VER, A VER, A VER ESTE VERDADERO Y TIENEN LOS POLLOS COLGANDO. POR NO DECIRLO UN BOCO. En la medida que el cocodrilo agarra el pollo, lo tiran a los loros. A los loros. Mira, mira. Y el problema es que cuando se comen los pollos, los cocodrilos te tiran hacia abajo. Te tiran, pues claro. Y eso está agarrado. Y empiezan a ceder la cuerda en la que tú estás. Y la gente está muerta en la risa. No, porque a ellos les daban más amor. Oye, ¿y se llegan a caer? Cagaron, o sea, cagaron. Hay un personal de seguridad, pero es que te va a ir con el mordisco de gura. Te va a ir con el mordisco de gura. ¿Te acordás de ese gallo que hacía la cuestión de discos de gura? ¡Oh, te le cortó la cuerda! ¡Ay, qué rico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, los japoneses llegan a esto porque ya no se sorprenden con absolutamente nada. Ah, ya se paga aquí. Estas aguas son bien pagadas. O sea, te tienes que pagar demasiado bien. Si no, si somos de verano, vamos a hacer algo parecido. Exacto. Se van a cruzar ustedes y abajo van a ver una manga califa llegando a agarrar algo. Juegos. Y en vez de pollo, le vamos a colgar sacos con trucos. Mira, llegó a hacer el chorito. Exacto. Ya, pero una consulta. Huevos notable, huevos notable. Si se caen, los comen y... Y se murió. ¡No, caray, es terrible, juegos! Es terrible, ¿cómo podemos hacer una cocheura así? ¿Puedes salir de coche? No, nadie. No, tú firmás y cagaste. Sí, pues. Te morís, te morís nomás. Igual hay medidas de seguridad, gente dispuesta y todo. Pero con un mordisco te vas y sí o sí. Pero imagínate que te agarre el mal agarrado al cocodrilo por el cuello. Te agarra el líder. No, sonás. El cocodrilo te agarra el líder. Tejadrilo. Tejadrilo. Oye, el siguiente salfa, yo te digo que lo miremos bien. Perfecto. Tenemos que ponerlo en práctica, compadre. ¿Qué? ¿Cuál? Lo que vamos a ver a continuación. Mañana, mañana. Una chica, guapa como ustedes, detrás de una pared de vidrios con números. Al otro lado, una manga de calentones y tienen que trepar por una superficie que es muy resbaladiza antes de caer en un foso con aguas infectas y tratar de romper los vidrios. Me tircó. Me tircó, me tircó. Ahí detrás está la chiquilla. Ay, si matamos los números se puede ver ella. Exactamente. Ahí está, pero te llevo, eh. Qué buena, dámelo acá, dámelo aquí. Venga, venga, venga. Ay, como un ojo, eso es como el nylon. Y abajo hay un foso con aguas putridas. Como el sanjón. Venga, venga. Le bebo. ¡Oh! Y te cuesta. Oye, mírate, yo no quiero ver. ¿Qué fuiste? ¡Oh, mi cerdo! Aguas putrefactas. Véate. Es con caca. Y además, los japoneses son más tan exagerados. Pero qué buena la estrategia del equipo. Mira la estrategia. Se pusieron toda la tina a pollo. Atinaron. A mí la tarta a mí es mi pelota. De los japoneses acá son muy histriónicos y exagerados. Mira, mira, mira. Está rara. ¡Toma! ¡Dos! ¡Dos de una mierda! Oye, y está... Y ella se trata de tapar como puede. Ahí hay un efecto y lo pusimos nosotros porque nos da pudor. ¡Oh! ¡No bajó nada más! Con la tetita. Nos da mucho fútbol. ¿Por qué borrosos el pato? Para que no se vea. Y es como tuja de ella, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ahí, me dio! ¡Qué champa viene! ¡Ja, ja! El japón es así y se agradece. El japón también es el japón con rulo. Pero, mira. Pero no está en la intención. Aparece un gallo. ¡No hay oído con la lunga! Y está... Y está... Mira. ¡Qué jajón de chillán! ¿Se le va a meter para allá? ¡Y tú eres el cagado de notarnos! ¡Con la que juega! ¡Vira, mira! ¡Ay, lo tiramos! ¡Oh! ¡Qué jajón! 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 ¡Mañana! ¡Qué jajón! ¡Mañana! ¡Qué jajón! ¡Qué jajón! Ponemos la rampa acá. Ahí ponemos la piscina con agua cortina. Y Salfa. Salfa tiene que ser un lodo que se tiró al final. Sí, 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 sí. Eso lo queremos ver. Dejamos tranquilos los jóvenes un rato y nos vamos a Italia. En Italia no son tan descarados como lo que vamos a ver. Pero también se dan, se las ingenian. La prueba consiste, dentro de un programa Hay una prueba que consiste en desnudar a una mujer Por motivo de seguridad, es un maniquí Porque lo tiene que desnudar con una maquinaria pesada Mira Ah, mira Ah, bueno, eh No, de hecho creo que no Ah, bueno Cinco minutos Cinco minutos ¿A mí me pareció ver un maniquí? No, 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 señor Ah, está más tiesa, está más dura que... No, 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 está con miedo, mira Los que son maestros de la construcción, mira Mira, 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 mira Bueno, la delicadeza No, no solo eso, lo tiene que poner en el perchero Claro La pinza gigante Esta, esta máquina... ¿Dónde te pasaste? ¿Con el nivel de delicadeza? ¿O son gente que sabe manejar esta máquina? No, sabe manejar Ah, no, sabe manejar Pero es un concurso entre ellos No, cagaste No, yeye, está bien, mira, mira Mira cómo le saca la chamequita Ah, verdad, una chica de verdad Sí, pues Cuando vi el video pensé que era una maniquí Mira qué huella Mira, mira, mira Y ella trata de cooperar casi nada Ah, ellos, qué precisión No, pero qué elegante Imagínate si así con la maquinaria En persona debe ser un tipo dedicado En la previa ¿Te fijáis? Ella, ella preciosa Y él preciso Exacto La conjunción Claro Mira Qué bien habla, Eduardo Exacto Ella húmeda y él como roca Mira qué bueno Mira, 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 le sacó el vestido Con una elegancia y un cariño paternal casi Pero ni un hombre No, y lo mejor es cuando después la taza Sí No, y le hace No, le espera por fuera con el tararo No, hombre Sí La parte final toca en el yapu y empieza Qué cena que no oye Notable compadre Notable compadre Yo quiero esa maquinita Yo quiero ese tractor en mi casa Y es como quien con te desvirtieras Es como un transforme Pero es como que te sacan la ropa Pero como con cuchillo Ah, claro Como que la corten Claro Con cuchillo ¿No sabrá? ¿Quién le tiran el cuchillo ahí? Ahí, ahí, ahí el puñalazo Bueno, no recuerdo el tiempo y el hace tampoco Hay muchos que ahora están haciendo algo parecido Ah, por favor Recuerda que hay viudas de verano también Es verdad Es verdad Nos va a mostrar su tatuaje Le voy a mostrar mi tatuaje hoy, pero el otro El otro, no delfines Ok Le voy a mostrar la foca Volvemos a Japón Por favor, Salfa, este otro concurso que tenemos que hacer Por favor El del paño allá va, el de los números Los tres, los tres ¿Participan ustedes? La prueba consiste en lo siguiente ¿Qué? Dos chicas Por ejemplo, la Javiera y la Glenny Por ejemplo Están con traje de baño costaditas En una superficie Y de pronto se empieza a mover Desde los pies hacia adelante Algo que las separa de Una piara de cerdos ¿Qué? Y los chanchos, pero son Los chanchos te matican un poco Sí, pues, mira Y luego el vestido samurái Mira, mira Qué respeto, güey Mira, va Ahí van avanzando Ah, esto es donde le untan unas cosas que a los chanchos les gustan Ay, no te jodan Mira, mira, chancho Mira, mira Mira, mira Mira Crac, crac, crac Crac Pero estábua de la tortura Pero qué buena, ven, chancho ¿Y llega el pelado del estilo de chancho? Este pelado empieza a molestarla Sí, yo le voy Miren, ella cree que es el chanchito. ¿No te gustó comer jamón cerrado en ese chancho? Mira, ella el chancho se va. ¡Mira las tetas! ¡Mira! ¡Está atasando las tetas! Y se saca el pillo porque es un chancho. ¡Excelente! Y le pone así, como que se mueran las pesuñas. Pero el chancho lo agarra así. El nervio lo aguanta. Debe creer que es un chancho. No es un chancho, le agarra la patita, pero rico así. ¡No, no, no, no! Muy bien, muy bien. Excelente.